Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que nos tiene deparado para ti el universo signo de Virgo. Esta semana para ti signo de Virgo te dice el universo que te acompaña el arcano mayor de la fuerza, pero esta semana te vas a sentir un poco debilitado, debilitada en cuanto a emociones, eso quiere decir que estás cansado, estás cansada de siempre estar resolviéndole la vida a los demás o de estar luchando en tu propia vida para resolver las situaciones. Te dice el universo que no tienes por qué luchar, debes de tener la fe inamovible, la confianza en tu poder superior de que todo se va a ir solucionando, pero únicamente tienes que trabajar, tienes que dar una aportación física, mental y espiritual a lo que tú estás haciendo día a día para que empieces a ver los resultados. Al final de este video yo te voy a dar una sugerencia para que esta energía de cansancio, de debilidad empiece a cambiar a lo largo de esta semana y puedas tener la mente más clara, la fuerza unificado, unificada, mente, cuerpo y alma para que salgas adelante de esta energía negativa que te está acompañando, signo de Virgo. En la energía angelical, en el mensaje de los ángeles te dicen que esta semana viene una celebración contundente en tu vida, más que celebrar algún logro, algún triunfo, te dicen los ángeles que vas a celebrar el cambio energético que viene dentro de ti, te vas a sentir satisfactorio, te vas a sentir lleno, plena, te vas a empezar a tener una energía positiva, o sea que esta energía de debilidad va a ir cambiando al final de la semana, te vas a sentir relajada y relajado y te vas a dar cuenta que no todo es tan malo, que únicamente debes de tener fe inamovible en tu poder superior acompañado de la oración y la meditación, signo de Virgo. En la cuestión económica te dice el universo que estás vibrando con un número hermoso, un número de éxito que es el número 7, el cual te va a dar toda esa energía en tu trabajo, en tu negocio para que tú puedas salir adelante, ojo, en tu negocio te está yendo bien, no, hay, claro que sí hay una baja, pero esto es mundialmente, la economía está fluyendo de una manera diferente en todo el mundo, pero tú estás trabajando, estás saliendo adelante, entonces aquí te dice la economía que no hay de qué preocuparse, todo va a estar bien. Y además de que todo va a estar bien, signo de Virgo, te dice el universo que tu negocio está fluyendo de la mejor manera, están todos en su lugar adecuado, siguen las indicaciones, hay alguna persona que interfiere, que te está costando un poquito más de trabajo y esa es la persona que te está creando esa debilidad emocional. Necesitas tomar una decisión de moverla, de cambiarla de área o de darle las gracias para que los demás sigan fluyendo. Es una manzanita que trata de intoxicar o trata de contaminar a los empleados o a los compañeros de tu área de trabajo o de tu negocio y por eso es que te sientes energéticamente, a veces te das por vencido, por vencido y dices, híjole, con esta persona no puedo, me está costando mucho trabajo y terminas muy cansado y muy desgastada o desgastado. Así que debes de tomar tu decisión, antes de tomar la decisión, haz oración y meditación para que Dios o tu poder superior te dé las palabras indicadas para tomar esa decisión y hablar con ese ser humano que te está interfiriendo energéticamente. Al final de este video te voy a dar un consejo para que lo puedas llevar a cabo. En la cuestión amorosa, también por eso te estás sintiendo de esa manera, te estás sintiendo débil, signo de Virgo. Es porque en tu relación de matrimonio, en tu relación de noviazgo o en tu relación de unión libre estás vibrando con la energía del rebelde. Estás siendo muy rebelde, estás queriendo hacer cosas que no van en conjunto con lo que la relación amerita. Recuerda que para que una relación sea, entre comillas, estable, necesitas vibrar con el amor, la comprensión, la tolerancia y el respeto. Necesitas comprender, entender y amar a la persona con la que tú estás. Necesitas tener mucha paciencia, la paciencia que sea necesaria para poder llegar a algún acuerdo. Y si tú crees que ya diste todo en la relación y aún así la situación no cambia o la persona con la que tú estás no cambia, pues debes de tomar tu decisión y tu decisión es tu estabilidad física, emocional y espiritual. Así que la decisión la dejo en ti. Si aún no tienes una relación de pareja, entonces debes dejar tu rebeldía a un lado. Esa rebeldía, esa soberbia, esa de yo soy, yo, de dar una cara que no eres ante las personas que estás conociendo, pues no te van a llevar a nada bueno. Entonces debes de bajar ese ego, esa soberbia o ese yo soy, yo quiero para que las personas que vas a conocer, pues estén vibrando con una persona que realmente es honesta y sincera a la hora de conocer signo de Virgo. En tu suerte Virgo, tu día es el domingo, tu número de la suerte es el 7, tu color es el blanco y amarillo en cualquiera de sus tonalidades y la hora de éxito es a las 7 de la mañana. Como sugerencia, para esta semana, signo de Virgo, yo te invito a que consigas incienso de naranja, aceite esencial de naranja, de lima, de cítricos en general, inciensos de cítricos, aceites esenciales de cítricos o aromatizantes cítricos. Esto tú lo vas a poder poner en tu negocio, en tu trabajo o en tu hogar para que empieces a vibrar con esa energía positiva. También te sugiero que realices baños de menta. Esto quiere decir que la menta te va a ayudar a fortalecerte espiritualmente, a unificarte mente, cuerpo y alma para que esa debilidad la dejes a un lado. ¿Ok? Pues espero te haya gustado el video del día de hoy, este horóscopo semanal que lo dedico para todos ustedes con mucho amor y mucho entusiasmo, vibrando con la mejor de las energías para ustedes. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita para que todos los videos que yo suba inmediatamente les lleguen las notificaciones y sean los primeros en ver su horóscopo semanal o cualquier otro video. Te invito a que me sigas en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz, ahí todos los días martes realizo transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Tú puedes hacer la pregunta que tú desees, es totalmente gratuita y las cartas te responden inmediatamente. También los invito pues a que me sigan en Facebook, si ustedes necesitan alguna consulta personalizada, envíenme un inbox, inmediatamente les mandamos la información de todo lo que se necesita para poder agendar una consulta personalizada. ¿Ok? Pues bien, yo te deseo Virgo que esta semana tu energía mejore, sea una energía de éxito, de prosperidad, una energía de amor hacia la vida, de amor hacia los demás y principalmente hacia ti mismo, hacia ti misma. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.